Metropolitana, en su momento comandada por Mauricio Macri, fue a reprimir a trabajadores, fotógrafos en este caso, en muchos casos son las víctimas, que fueron solidarios con los trabajadores de la Sala Alverde y que querían mantener en su momento ese lugar como un lugar de esparcimiento de cultura. Entonces, estos tres policías hoy imputados son parte de un plan consciente de llevar una escopeta con balas de plomo, tiraron las balas de plomo y lo más importante es que la prueba es contundente porque dos de las víctimas, las tres víctimas tienen, está probado eso, nadie lo discutió, son balas de plomo, o sea, fueron a reprimir con balas de plomo. Y efectivamente, el que va a reprimir con balas de plomo y termina tirando esas balas de plomo con escopetas con balas de plomo, en un lugar poblado como había en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente que la intención, como dijo bien la doctora Verdú, es un dolo directo para matar, un dolo directo para matar. Por eso está muy bien encaminada la petición de la doctora Verdú, que es homicidio calificado en grado de tentativa, pidiéndole 20 años de prisión para los tres policías. Esto es muy importante, entre otras cosas, porque como lo dijo también Verdú y lo vienen diciendo los compañeros y demás, es que se trata del primer juicio histórico donde se condena a fuerzas policiales, como la ex-metropolitana, en una protesta social. Entonces, en una protesta social ha habido balas de plomo, las balas de plomo se tiraron contra los manifestantes y eso ya está probado, generándole lesiones de mucha importancia, que podrían haber ocasionado la muerte. Lo que es completamente decepcionante es lo que dijo el fiscal, que porque no hubo una repetición en los tiros por parte de la policía, no hubo intención de matar, por eso el pedido de calificación delictiva que le acusa el fiscal es un simple abuso de armas y una pena privativa de la libertad solamente de tres años y una inhabilitación de cuatro años. Bueno, eso es muy mezquino porque si uno ve el relato del propio fiscal, llevaría también a pedir una pena mucho mayor. De manera que, bueno, como todo, la justicia avanza cuando hay un reclamo popular, cuando hay solidaridad, cuando hay una visibilidad. Los grandes medios, lamentablemente, no vienen cubriendo la noticia, salvo algunos menores. Bueno, y esto es importante que hubiese sido público, que todo el mundo se pudiera haber enterado. Esto es muy... Nadie sabe de que se está ante un juicio histórico de esta naturaleza. ¿Histórico qué quiere decir? Ha habido muchos juicios históricos, hechos aberrantes, y juicios históricos, como por ejemplo en el caso de Mariano Ferreira, donde se terminó condenando a un autor intelectual y político del crimen, como fue, en este caso, el jefe de la Unión Ferroviaria en su momento, un burócrata sindical como Pedraza, y también en el caso de Costec y Santillán. Bueno, precisamente, Verdú alegó el fallo, el argumento del fallo para lo de Costec y Santillán, que ella lo hizo valer, y ante un caso similar. Lamentablemente, los fiscales, que dicen representar al pueblo, a los trabajadores, a los sectores populares, es decir, al pueblo en general, en la acusación no hizo valer los antecedentes que ya hay en la justicia para condenar a estos verdaderos criminales. Y son los criminales, vuelvo a repetir, comandados por Macri en su momento, comandados por Larreta en su momento, comandados por el ministro Montenegro en su momento, pero bueno, ya que el hecho haya sido público, que el hecho haya sido ventilado, que se haya dado una pelea muy importante para encarcelar a estos verdaderos criminales de la exmetropolitana, son muy importantes y un aliciente para todos aquellos que queremos que se termine la represión, que se termine la justicia.